En 1967, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay crearon el Comité Intergubernamental de la Cuenca, un organismo internacional que desde su origen se ha concentrado en áreas de interés común de los cinco países. Este comité facilita el trabajo conjunto para la realización de estudios, programas y obras de infraestructura en temas de hidrología, recursos naturales, transporte y navegación, suelos y energía. El Tratado de la Cuenca, que entró en vigor en 1970, se ha enfocado en la búsqueda de un mejor y más racional aprovechamiento de los recursos hídricos y en garantizar su desarrollo sustentable. Con importantes aportes del Global Environment Facility, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de la Organización de los Estados Americanos, así como también de los cinco países miembro, en el ámbito del Comité Intergubernamental de la Cuenca, se creó el Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata, en relación con los efectos de la variabilidad y el cambio climático, cuyo objetivo principal consiste en fortalecer la cooperación entre los países intervinientes a fin de garantizar la gestión de los recursos hídricos de manera integrada y sostenible en el contexto del cambio climático.